Gracias, Miguel. Nos vemos el día de mañana, entonces. Ahora sí, atención sobre todo a los usuarios del tranvía en Cuenca, porque existen dos instancias en las que se puede impugnar una multa por parte de los usuarios del tranvía que, por alguna razón, no pudieron pagar el pasaje, ya sea en las máquinas expendedoras o no compraron de pronto el ticket. Así es, Marcelito. Pero, sin embargo, para cualquiera de las dos opciones, el ciudadano deberá justificar las razones por las cuales no canceló el pasaje. Y en caso de que sí hizo el pago y la máquina expendedora no la receptó, se deberá evidenciar mediante las cámaras de la dirección del tranvía. Veamos. A ver. Muchas veces los usuarios piensan que ya pagaron el pasaje del tranvía porque el sonido es muy parecido cuando se valida la tarjeta en la máquina expendedora a como cuando el pasaje no fue validado. O ya sea por el apuro de que el tranvía continúe su recorrido, usuarios se olvidan de pagar el pasaje. Es por eso que para los ciudadanos que evaden el pago del tranvía de Cuenca, existe una multa de 120 dólares. Según datos de la dirección del tranvía en el 2021, de las más de 3 millones de transacciones que se registraron en el sistema de transporte, solo hubo 4.641 sancionados. Si bien la estadística es baja, desde la administración del sistema de transporte se insiste a los pasajeros a estar más atentos, ya que la multa del 30% del salario básico unificado es para todos aquellos que no cumplan con la validación de la tarjeta o la adquisición del ticket. Pero para quienes no sabían, el sistema tranviario permite impugnar una multa a los ciudadanos notificados a través de dos instancias. La primera se puede realizar en las oficinas del tranvía, que están ubicadas en la Avenida México junto a la XCREA. Allí, si el pasajero sí validó su tarjeta o pagó su pasaje, pero no se registró en la máquina, puede hacer el reclamo, ya que se hace una revisión a través de las cámaras para comprobar. Para esto, hay una etapa previa, una subsanación, ya que puede pasar que muchas veces hay personas que tienen problemas de oído, de la vista o situaciones específicas, por lo que el personal de la entidad hace una revisión y si los casos son reales, se les puede quitar la sanción inmediatamente. La segunda instancia es la impugnación en la unidad sancionadora, que se encuentra en la Avenida Pau Carbamba entre la 12 de abril y Manuel J. Calle. Para ello, se debe hacer una solicitud por escrito y presentar las razones por las cuales no se canceló el pasaje. Sin embargo, este proceso puede llegar a tomar varios meses. Ante toda la reglamentación y sobre todo la espera que se debe cumplir, lo mejor para los usuarios es hacer la correcta validación y verificación de la misma, para evitar las multas y los pasos que pueden llegar a ser tediosos para justificar el no pago del pasaje del tranvía. ¡Gracias!